contacto en este momento hasta la organización de las Naciones Unidas, hasta la sede de la Embajada de México ante la ONU. Tenemos contacto con el embajador, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Él está participando en este momento dentro del pleno del Consejo de Seguridad de la propia Organización de las Naciones Unidas, quien anoche estaba reunido de emergencia y en este momento se está esperando un proyecto de resolución por los hechos que están ocurriendo en Ucrania. Embajador doctor Juan Ramón, gracias por tomarnos la llamada, por estar enlazados desde la ciudad de Nueva York. Muy buenas, muy buenas noches para ti. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas tardes a tu auditorio. Es un gusto saludarte, aunque lamento que sea en estas circunstancias que, como tú señalas, en efecto, son desafortunadamente graves y todavía no tenemos en este momento la certeza de qué tanto han avanzado el día de hoy. Desde luego, pues los reportes no son buenos, pero también habría que tener una nota, un poquito de cautela para que se pueda dimensionar con objetividad hasta dónde está llegando esto que ha sido una avanzada militar de la Federación Rusa sobre territorio de Ucrania. Lo que parecía que en un principio podría ser algo que se autolimitara a una región muy específica en el este de Ucrania, justo en la frontera con Rusia, en donde históricamente ha habido un conflicto de grupos separatistas, pues al parecer no fue todo, porque en efecto hay información de que ha habido actividad militar en otros puntos del territorio, no solamente en esta región, fundamentalmente hasta dónde sabemos en las Naciones Unidas sobre blancos militares. Claro, en esto ya también pues lo sabemos siempre hay afectación a los civiles y por eso el secretario general hoy mismo también hizo ya un llamado para entrar con apoyo humanitario a la población civil que ya está sufriendo de manera directa o indirecta los embates de lo que esto ha representado, que es pues es una flagrante violación a la Carta de las Naciones Unidas. Embajador, ¿no fue el hecho de haber desatado las primeras operaciones militares anoche, justo cuando estaba reunido de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿No fue un desafío por parte del primer ministro o presidente, debo decir, de Rusia, Vladimir Putin? ¿No lo toman así ustedes en el Consejo de Seguridad? Mira, hay muchas interpretaciones porque en efecto así ocurrió, tal y como lo estás diciendo, y además agregaría yo que este mes preside el Consejo de Seguridad la Federación de Rusia, así que estaba presidiendo el embajador ruso. Bueno, así ocurrió, esos son los hechos, yo creo que no ayuda a hacer más interpretaciones, lo que sí te puedo decir porque fue otro hecho que me consta es que en días anteriores el embajador ruso había dicho claramente ante el Consejo de Seguridad que no tenían intenciones de invadir Ucrania y desafortunadamente pues no ocurrió así. De manera que ahora lo que necesitamos urgentemente, toda vez que el esfuerzo preventivo del Consejo de Seguridad no alcanzó para detener este operativo militar como se ha denominado, pues ahora lo que urge es tratar de ver si se puede detener el fuego, si puede el llamado que hace el secretario general directamente al presidente Putin de que le pida a sus tropas que se retiren, a ver si esto puede tener algún efecto, empezar a ver qué se puede hacer para apoyar a la población civil y desde luego trabajar, que es lo que hemos hecho el día de hoy, todo el día, en este proyecto de resolución que tú también señalabas, que es un proyecto que ha presentado Estados Unidos y que seguramente se votará mañana porque sigue el cabildeo, hay obviamente muchísimos puntos, aquí se tiene que cuidar palabra por palabra y a los Estados Unidos le interesa mucho tener el mayor apoyo posible de los miembros del Consejo desde luego, pero también lo está abriendo al apoyo de toda la membresía de la ONU, de manera que yo anticipo que va a ser un proyecto que cuando llegue para ser sometido a votación va a llegar con un apoyo abrumador, diría yo, por parte de los Estados miembros de la ONU. En esas estamos el día de hoy y la votación yo estimo que será mañana, Pepe. Será mañana la votación al interior del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, embajador de la Fuente, ¿cuál es la instrucción que has recibido de parte del canciller Marcelo Ebrard, quien a su vez tiene instrucciones del presidente de la República? Me refiero en la narrativa, en el discurso mexicano ante el Consejo de Seguridad. Así es, Pepe. Hemos estado en contacto. La verdad es que todo el tiempo, en los últimos días, porque veíamos venir esto y ahora que ya lo tenemos, pues es importante que México deje muy en claro dónde está parado y por qué. Y tenemos dos ejes fundamentales sobre los que hemos establecido, todas y cada una de las intervenciones de México, y así lo vamos a seguir haciendo. Uno de ellos son los principios constitucionales de nuestra política exterior, que son fundamentales y es la instrucción precisa del presidente. Pero también la Carta de las Naciones Unidas, Pepe, hay violaciones a ambos con lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, México, que tiene una tradición pacifista en su política exterior, por supuesto que no puede, no se ha quedado callado frente a este tipo de agresiones, que eso es lo que realmente son. Estamos totalmente en contra del uso de la violencia. y sobre todo cuando se trata de poner en riesgo la soberanía, la independencia política y la integración territorial de un país como Ucrania, al que le hemos refrendado en ese sentido nuestro apoyo. Finalmente, Juan Ramón de la Fuente, embajador, quisiera hacerte una pregunta. No quiero que suene alarmista ni escandalosa, pero lo ha venido diciendo el presidente de Estados Unidos. No sé si México lo ve igual. Estamos en el antezar, en el prólogo de lo que puede ser si esto escala, si esto crece una tercera guerra mundial. Mira, Pepe, es una preocupación muy válida y lo es todavía más cuando escuchamos hace no mucho un comentario del propio presidente Putin en un tono amenazador contra aquellos que se opusieran a las decisiones que están tomando. Pero también quiero ser muy puntual, muy responsable y muy claro. No hay en este momento ningún indicio, Pepe. Absolutamente ninguno de que se estuviera fraguando algún tipo de respuesta por una fuerza multinacional para contrarrestar la invasión a Ucrania. No hay ningún indicio de que así esté pensándose siquiera. Ahora, habiéndote dicho esto, pues la verdad es que creo que también tendremos que esperar con la mayor serenidad posible el desarrollo de los próximos días, porque en estas circunstancias, si tú lo sabes muy bien, porque has relatado muchos conflictos de esta naturaleza durante tu carrera profesional, las cosas cambian de un momento a otro de forma imprevista. Entonces, siendo categórico para decirte no hay nada que indique ese riesgo en este momento, pues ciertamente es algo que tenemos que seguir observando en los próximos días. Embajador, muchas gracias por este enlace directamente desde la Oficina de México en la Organización de las Naciones Unidas. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Un saludo a tu auditorio y a tu equipo. Que tengan todos una buena tarde en la medida de lo posible.